La experiencia que se tiene en el país es que una dictadura no permite un voto legítimo. Es una situación que decide la instancia que está gobernando, que no es democrática. Esto es importante tomarlo en cuenta a nivel histórico porque nadie sabe lo que tiene hasta que nos pierde. Y la idea que tenemos nosotros es que no debemos de ninguna manera dejar de seguir luchando para que esto siga cambiando. Y en ese sentido creo que es oportuno que entendamos lo importante de ir a votar en estas elecciones presidenciales que se avecinan. De contribuir con nuestro voto y de observar que nadie intente violentar nuestra decisión. Bueno, la juventud hoy juega un papel importante. No solamente en tiempos de elecciones, sino que se ha mostrado que ha estado más que atento con su voto, atento a la democracia. Entonces la juventud tiene que participar en las elecciones de diferentes maneras. Y esta es una gran oportunidad de que la juventud demuestre que tiene capacidad de decisión. Su voto vale para quien él quiera echarlo, votarlo, colocarlo. Lo importante es que defienda la democracia electoral, que se presente allí y que demos muestra de que nos importa la democracia.